Música Hola, hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un maquillaje muy fácil y muy rápido de hacer Como vieron, señalé dos colores El más clarito, que es como un coral, así lo vamos a estar aplicando para la parte de adentro de lo que es la cuenca Y la sombra, que es más oscura, que les señalé ahí mismo La vamos a aplicar un poco como que más afuera O sea, en la cuenca va a haber dos colores Esos dos colores los vamos a difuminar bien Como pueden ver, estoy aplicando el color más oscurito, más en la parte de afuera que en la parte de adentro Estos dos colores los vamos a difuminar Más bien, ignoren ese ruidito que escuchan Sino que están construyendo, no sé, cosas están haciendo por ahí que es... Bueno, no puedo con este ruido, chicas, así que hago lo que pueda Bueno, difuminamos muy bien estos colores Luego de esta paleta vamos a estar aplicando este que es como un color... Es un tono mate, la verdad que me gusta porque es un tono muy suave Luego voy a estar utilizando este delineador en gel Y lo que más destaca en este maquillaje es el delineado Así que el delineado le vamos a dedicar un poquito más de tiempo y esfuerzo Porque lo que queremos es hacer un delineado finito y que se vea bonito ¡Suscríbete al canal! Vamos a estar aplicando el gel también en la línea del agua Ten mucho en cuenta que este gel es... La verdad que a mí me gusta porque es como que para esas ocasiones que quieres que no se te vaya a correr Y quieres que te dure bastante tiempo lo que es el color en la línea del agua Ahora también vamos a estar haciendo lo que es el piquito en el lagrimal Esto nos va a ayudar a hacer unos ojos un poquito más felinos y seductores Luego voy a estar utilizando lo que es este corrector que es de Beauty Store Perú Lo voy a estar aplicando debajo de los ojos porque la verdad me gustó mucho ya que ilumina un montón Como vieron también no apliqué ninguna sombra debajo de las pestañitas inferiores Porque solamente lo que quise en esta ocasión solamente es destacar lo que es el delineado Pero como vieron el delineado es fino, no es tan grueso como otras veces También voy a estar pasando bastante máscara de pestañas Y voy a estar ocupando estas pestañitas que se llaman... Si no me equivoco son de Scandal Lashes Son unas pestañas muy bonitas Y el labial que voy a estar utilizando es de Huda Beauty El código para los lentes de contactos es CATDOL1 Así que chicas nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho Bye bye